Hola mundo, bienvenidos a este nuevo video, este es el episodio 2 de la serie hacia A0, azul más 9 Como pudieron ver en el episodio anterior, la subimos A más 5 Y esta vez pues vamos a tirarla hacia A Pues no sé hacia qué porque yo ya grabé, ya las intenté tirar A más 6 Ya lo grabé, pues, ¿será que subieron? ¿será que bajaron? Acá lo pueden estar viendo, los que sepan mucho del juego, ahí adivinen si están o más 6 o más 4 Entonces vamos a devolvernos en el tiempo y a continuación vamos a ver el video de cuando las tiré a más 6 Y así descubriremos en este video si la vamos a tirar a más 5 otra vez o a más 7 Entonces vamos con el video Arenas de cuarzo, acá tengo 2 Pero también logré conseguir una perla para otra vez intentar tirar la venenosa Pero como pueden ver también tengo una piedra alma Entonces vamos a hacer en este video esas 3 cosas Primero leer piedra alma para ver sec Segundo vamos a intentar por tercera vez venenosa a más 7 Ya la subí una vez Y por último a 0 azul a más 6 Entonces vamos primero A ver qué tal está mi suerte Versedec Espero que suba Vamos a ver Éxito, bien Ahora vamos con la venenosa A ver qué tal está suerte Si me suben la dejo así porque Porque no tengo perla azul Bueno falló Esto indica que espero que esta me suba Cobra mucho pero espero que suba Sí subió Sí, sí, sí A 0 azul a más 6 Vamos a avisarle Ah bueno se me olvidaba en esta ocasión estoy con Ceneice Vamos a avisarle Falló la La venenosa Pero bueno Luego la subiré a más 6 Si es que tengo Acá no tengo Ah creo que sí tengo Creo que por acá tengo Vamos a tirarla a más 6 Creo que sí tengo Vamos a ver Bueno sí tenía pero falló y ahora quedó a más 4 Pero no importa porque tengo a 0 azul más 6 Entonces Vemos que la serie está empezando demasiado bien No sé qué pida a más 7 Pero bueno eso será cuestión de otro episodio Vamos a verla A 0 azul a más 6 Y vamos a ver la venenosa A más 4 Entonces Acá estamos burbujeando Listo gente como pudieron haber visto La subí a más 6 Están más 6 Y en este episodio Que pues es el mismo De cuando la subí a más 6 Vamos a tirarla a más 7 Vamos a ir al mismo lugar También comentarles que Esta serie es un poco Chistoso el nombre Porque La serie se llama Hacia A 0 azul más 9 Pero en Bueno en el único video que he hecho Y en Bueno en los dos anteriores He tirado también la venenosa Esta serie se podría llamar Hacia A 0 azul más 9 Y venenosa más 9 Y pues este video no va a ser la excepción Entonces Como pudieron haber visto La venenosa me quedó a más 4 Vamos a intentar Pues subirla al guito Y pues como siempre De últimas La épica En este momento Otra vez estoy con Lee Black Él me está acompañando Espero que esta vez Si salga en la cámara Entonces vamos a ver Que pasa Como les dije Están más 6 las épicas Acá están Que tengo acá Bueno Primero quitémonos esto Y esto Que tengo Tengo La perla blanca Y las semillas Para tirarlas a más 7 Y tengo Esto El talismán Que pide para la venenosa A más Que pide para la venenosa A más 5 Tenía un balicario Por acá Sin más Bueno este creo que es el con más Si Sin más Que es el que pide Para la venenosa A más 6 No Perdón Esta más 4 A más 5 pide esto A más 6 pide esto Si Y las gemas Las tengo acá Pero eso era más 7 Pero bueno Ni siquiera sé para que las compré Porque solo tengo una perla blanca Pero bueno Entonces vamos a empezar Como siempre con la venenosa Si me falla Pues tiro la Las épicas Porque igual no tengo ítems Para seguir tirando la venenosa Vamos a ver Joder Vamos a ver Si me da suerte eso Épicaz a más 7 Episodio 2 Si Si No puede ser Épicaz a más 7 Wow Que serie tan buena Que serie tan buena Están mejor que las de otra persona Por ahí Esto si es una serie Wow Esperemos Pues Algunos dirán que estoy haciendo Mucho escándalo Por una simple Épicaz a más 7 Pero bueno En primer lugar Este servidor Como pueden ver Está un poco vacío Esperemos a ver si Pues para terminar el video Talismanes Más Ahí Pues vamos a tirarlo Pues a ver si Porque necesito la venen Necesito ir a aleviar Y la necesito tener más 6 Avisemos Que aún sigo grabando Entonces Acá Liblack nos va a colaborar Con uno Un talismán Pues a ver Tenemos 3 bendis Pues a ver si la subimos Al menos a más 6 No sé Entonces Bueno Esta serie Está yendo muy bien Acá igual tenía Las arenas por si me fallaba Pero bueno Pues Afortunadamente No me falló Entonces Y porque estas Me costó trabajo Sacarlas Fui A Esas caen en En gigantes Fui con un metinero Nivel 65 De mi amigo Ventru Gracias a Ventru Por Por prestarme el metinero Y Y pues entonces La saqué Saqué Como que Se tenía una Y saqué 3 Entonces Completé 4 Las 2 que gasté En el video anterior Y tenía estas 2 Por si de pronto Me fallaban Y si pide muchas Mágicas Semillas mágicas Pero bueno Lo importante es que subió Ah si les comentaba Que tal vez dirán Que estoy haciendo Muchos escándalos Por unas simples Épicas a más 7 Pero pues Este servidor Está un poco vacío Y la verdad Vamos en búsqueda No solo de unas simples Acero azul más 9 En el servidor Aún no hay Acero azul más 9 Es decir Que si esta serie Sale bien Haríamos las primeras Acero azul más 9 Del servidor Gente Entonces Espero su apoyo En los videos Compartiéndolos Y eso Pues a ver si Entre ustedes Y yo Hacemos la primera Acero azul más 9 De este servidor Entonces Ya hay Las No me acuerdo Creo que se llama Jirete de dragón O No me acuerdo Como es No Jirete de dragón Son las nuevas Pero la de ninja Ya la hay Que es la de maría La que la pudieron ver En el anterior video La de zura No recuerdo A quien le pertenece Pero también está Y no he visto Ni de chamán Ni de Ni de esta Ni de que pero Bueno Acá llegó Liblac Saludando Lo importante es saludar Y a ver si trajo Lo que le pedimos Luego se los pagamos Porque está bien Vamos a ver La necesito A más 6 Si falla Es que tengo Otro No importa Entonces que quede Más 5 Uy Esta venenosa Está como salada Ah no No va a quedar Más 5 Se me acabaron Las bendis Bueno Que quede Entonces al menos Más 4 Ay No está venenosa Así está salada Pero bueno Desde que me siga Llevando a subir Las épicas No me importa Bueno Entonces Como pueden ver Este segundo episodio Pues también Estuvo Muy bien Más 5 Perdona Más 6 y más 7 En este mismo episodio Bueno Entonces esto sería Todo por este video Vamos a decirle Ali Black Que se despida Entonces pues Será junto a los demás Materiales Los otros creo que Si los tengo Pero pues Todo a su debido tiempo Tampoco hay que acelerarse Mucho Lo hemos hecho con calma Y ha salido bien Entonces porque Porque también hay Ocho Perdón Hay otros que Pues juntan todos los ítems Y los tiran Los tiran todos de una Pero Pero bueno Ya ven que a veces Les funciona Y a veces que no En este caso Nosotros vamos de a poquito Y nos ha funcionado Entonces Pues entonces Nos veremos en el próximo video En el episodio 3 O tal vez el próximo video Sea de otra cosa Y a ver Que tal nos va Con estas épicas Entonces Compartan el video No olviden suscribirse Y nada Nos vemos en el próximo video Adiós 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 Adiós